...en el envío al punto de penalti pasado, demasiado pasado, va a llegar ahí Spinazzola... ...de Salanovic... ...ese es un gran gol de Insigne, que control y que disparo, fantástica la maniobra de Lorenzo Insigne, golazo... ...del Napolitano, espectacular, ahí como controla el balón en el aire y sin que toque el césped... ...engancha esa super volea, termino muy adecuado hoy, con la décima de Nadal... ...esa volea fantástica de Insigne y el 1-0... ...una jugada extremadamente confusa, en el que al final aparece un rayo de sol con el control estratosférico... ...y el remate absolutamente magnífico de Insigne para abrir el marcador en un partido que se le estaba atragantando a la escuadra...